A cada parcela le separa una distancia para evitar el cruzamiento de las semillas. Que la pureza les distinga y además exista un centro de ingestación aquí, son algunas de las estrategias que ya muestran resultados en estos viveros del poblado mayarí en Serranía, Cienfueguera. La finca de semillas de café inició en el 2013 con las primeras plantaciones y sucesivamente todos los años ha ido poniendo una plantación nueva. Hoy hay ocho variedades, hay de tres a tres hectáreas y media ahora en producción y la otra está en desarrollo. A casi 800 metros sobre el nivel del mar, es ideal el sitio para promover ocho variedades de semillas de café arábigo con altos estándares de calidad. Con la ayuda del centro de I de Jibacoa, de Experimental de Jibacoa, con semillas básicas y a la vez que ya yo saco semillas es certificada. Con la mínima falla física de las plantaciones es posible la obtención de una tonelada por hectárea. No podemos pensar en un 0,25 que está el país, tenemos que pensar en una tonelada, porque si queremos lograr alcanzar, producir café en Cuba, tiene que pensarse en una tonelada. Otros países están de dos a tres toneladas por hectárea, pero tenemos que trabajar duro con posturas de injerto, con posturas que sean altamente certificadas, las semillas certificadas para que haya una respuesta. Conocedor de estos cafetales emplea saberes y mañas en potenciar el rubro exportable, también imprescindible en el consumo nacional. Creo que en el país, para hablarlo así, no hay semillas que tengan la calidad que hoy pueda tener esta aquí, en Mayarí, porque ya te digo, influye mucho la altura, el clima y el suelo. De tal suerte, esta zona de la serranía cumana yagüense desarrolla la primera experiencia comercializadora de semillas. Por ello, continúan las acciones logísticas y de producción para emprender el camino hacia el reordenamiento cafetalero en el país, donde Cienfuegos sea referente en sus aportes desde estos viveros. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.